Hoy aquí y que van a ser ingresados al penal de máxima seguridad son un total de 32, en realidad tendrían que ser 33, pero esta última es una mujer, se trata de Jenny Elizabeth Durán, que participó en el homicidio del compañero agente Carlos Betulio Dinarte Lara. De ahí los demás 32 delincuentes de las pandillas que están aquí son prácticamente en su totalidad miembros activos de la pandilla MS, a excepción de uno que es de la pandilla 18 revolucionario. Los involucrados aquí, lo novedoso, a diferencia de otras presentaciones, es que la gran mayoría, 24 en total de ellos son cabecillas de la MS. Todos han tenido un rango de conducción y su participación está más enfocada a ordenar homicidios contra miembros de la pandilla. Es decir, la gran mayoría de estos individuos son los autores intelectuales, organizadores o facilitadores del cometimiento de hecho contra nuestros compañeros. Ya bien decíamos en anteriores oportunidades que gracias a la acción investigativa de la Policía Nacional Civil y con el apoyo de la Fiscalía, hemos avanzado ya sustantivamente en siete de los nueve casos que han sucedido el presente año 2019. Ahora, hay que decir con claridad que algunos de estos sujetos, por ser cabecillas, no han participado en ordenar crímenes contra policías únicas y exclusivamente este año, sino que en muchos casos también han estado organizando acciones delictivas contra compañeros desde el año 2017. Como ya les decía, son un total de 24 individuos que son los cabecillas. Sería difícil dar todos los nombres, pero yo sí quiero destacar algunos casos. Por ejemplo, la captura de Hugo Armando Quintero Hernández, alias el flaco de Francis, que como ya decía el ministro, gracias a la conducción de información que nosotros hicimos a través de autoridades mexicanas, pudimos detenerlo y fue deportado hace pocos días. La información que estamos ya cruzando y organizando con las autoridades mexicanas, nos revelan que en efecto este individuo desde la Ciudad de México, desde territorio mexicano, había estado ordenando y orquestando acciones para atentar contra miembros de la Policía Nacional Civil desde allá. También está detenido acá otro sujeto, cabecilla, Cristian Alexander García, alias El Gallo de Montserrat, que por su alias es entendible, que operaba en la zona de Montserrat, en la ciudad de San Salvador. El otro es José David Hernández Merino, alias Eclipse, y también Moisés Alexander Prado Majano, alias Big Crazy, que también es uno de los más importantes, así como Douglas Adonai, Pineda Vázquez, alias Guanaco. Bueno, aparte de estos cinco que mencioné, hay otros 19 cabecillas más, ¿verdad?, que en diferentes zonas del país han estado activando y ordenando acciones. ¿De dónde son estos individuos? Principalmente son de San Salvador, de San Miguel, de Aguachapán y del Departamento de la Libertad. Algunos de ellos, la búsqueda se intensificó durante el último mes de enero y mes de diciembre, aunque las capturas obviamente se realizaron este mes de enero, aunque algunos de ellos ya contaban o ya tenían órdenes judiciales de detención por haber participado en otros hechos delictivos, ¿verdad? Además de su participación directa o girando órdenes, quiero destacar también que algunos de los detenidos aquí, y particularmente tres de ellos, están señalados también por participar en el homicidio del señor Mario David Carpio Rosales. Ustedes recordarán este caso del año pasado, cuando en el departamento de Sonsonate, si mal no recuerdo en Sonsacate, fue asesinado un custodio de centros penales, ¿verdad? Se trata de Ronald Isaías Valencia Aguilar, de Emerson Ahmed Arias Pérez y José Roberto Pérez Carías. Estos tres individuos participaron en este homicidio. Los demás están acusados principalmente de participar o de organizar acciones contra miembros de la Policía Nacional Civil. A rasgos generales, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.